Como metal que resuena en los oídos Son las palabras que se dicen sin amor Y como nube sin agua en el desierto Son las acciones que llevas sin amor ¿De qué te vale que muevas las montañas con tu fe? Si tu alma el amor no ve Es que el amor llena todo con flores de colores De nada vale tener todo el dinero del mundo Si no tienes amor Es el amor Es el amor que encubre toda falta Es el amor que perdona y olvida Es el amor Es el amor que sana toda herida Es el amor Es el amor, el amor de Dios Es Dios en tu corazón Es el amor, el amor de Dios Es el amor De nada vale tener todo el dinero del mundo Si no tienes amor Si no tienes amor Es el 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 amor Que sana toda herida Es el amor Es el amor, el amor de Dios Es Dios en tu corazón Es el amor, es el amor quien cubre toda falta Es el amor, es el amor quien perdona y olvida Es el amor, es el amor quien sana toda herida Es el amor, es el amor, el amor de Dios Es Dios en tu corazón Es el amor, es el amor quien perdona y olvida Es el amor, es el amor quien sana toda herida Es el amor, es el amor, el amor de Dios Dios en tu corazón Es el amor Es el amor El amor, el amor de Dios Es el amor Es el amor Es el amor